Vamos Me tiene transportado Ayudadme Ayudadme por el amor de Jesucristo No, 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 pero en otro sitio Estas en la nieve ¿Y esto? Ayudadme por favor ¿Dónde estás? Te he perdido Sigue para arriba Venga ya estoy escondido Tráeme tu culito No se puede No se puede No, no se puede A tomar por culo me voy No se por donde voy ya me he perdido Y en la misma galleta detrás A no Se tiene que poder A ver Eso vete Chavales Estamos aquí nosotros Pero queremos llegar ¿Cómo llegamos? A ver esto ya Estamos todos juntos Me han matado Ya no te puedo decir nada No, no, no Frío, fridísimo Nosotros es que tenemos otro Que es muchísimo más épico Pero no sabemos cómo entrar ¿Cuál? ¿Dónde? No, no, no No, no Caliente o frío Está caliente, está caliente Está aquí Hala Ya la ha liao La escalera, sube, sube Corvus De milagro Tú sabes, tú sabes, Corvus Que yo No sigo tus pistas falsas Ahora, despacio, despacio Despacio, despacio Pues menos mal Mano se ve, mano se ve Mano se ve Dios mio ¿Os gusta el nuevo reproductor Que me he comprado Tobisha? Está guapo Es verdad Y la impresora DP Es verdad Es verdad, tío Tobisha Nooo ¿Qué hacéis? No, no, no La ha liao ¿Os gusta mi nueva Sonobrabia? Está fría, está fría Está fría, asco Sí, me gusta Hostia ¿Estoy frío? Sonobrabia Y Saña Me estoy calentando La estás poniendo más fría Se te va a congelar Esa pantalla es 4K La que te has comprado Dios ¿Y es para acá? No, eso es frío Uy, no lo ha visto No sé cómo lo ha visto Entonces es acá Al final Es acá, tío Al menos A lo mejor no A lo mejor te estoy engañando Por matarme Ah Viene a tirar el señuelo No era el mejor momento Para tirarlo, eh Es para despistar Porque no estamos arriba Arriba Saltad, saltad Ok No rompáis el condo Hola Si no miras no está Si no miras no está Si no miras no está No, no me mates No me mates No, no, bro Mira, mira Me quedan 10 segundos Me quedan 10 segundos Me quedan 10 segundos Pero metes hasta el fondo Ven, ven, ven Entra, entra Ahora mira, ahora mira Ahora mira, espérate, espérate Oh Wala Wala Que mierda Aquí en la vida, eh Aquí en la vida Pero cerraste todo Pero si no se cierro automático Nunca le deis al A Cuando sea de 16 ¿Por qué? Pues porque te lleva como a un sitio Que no puedes salir ¿Quién es el que está arriba? Ah Pero dale Por la otra Por la otra Y activas Ahí, ahí, activas ¿Pero puedes Manolo o no puedes? Espérate, estoy buscando alguna salida Dame un segundito Eh, vale, venga, hasta luego Nos vemos Uf, aquí la vida El mejor escondite de la historia, eh Ahora sí No, créeme que yo estoy teniendo escondite Manolo Fíjate que está así como enmoqueteado por las paredes Para los youtubers Que nos chillemos y se escucha O sea Yo he estado hasta el mismo sitio Pero no me deja salir Eh, fijaos aquí Fijaos aquí lo que hay hearos aquí Manolo no 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 la Manola Manola lala Tienen que por los conductos pasa bien el aire Adiós Manola Adiós Manola Ellos La... ¡Chao! 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 ¡Que yo no he abierto! ¡Que yo no he abierto! ¡Yo no he abierto! ¿Qué ha abierto entonces? No lo sé, pero yo no he abierto. ¡Correr! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hola, Ascot! ¡Hola, Ascot! ¡Adiós, Ascot! ¿Quién es este? ¡Hola, Ascot! Espera, que te voy a vender a alguien, ¿vale? Venga, venga. Vale, vale, vale. ¿Por qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Eh? ¿Eh? Me he equivocado. Fíjate, que no puedo meterme. ¡Corre, corre, corre! ¡Sal por tu derecha, por tu derecha! Me he equivocado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muévete! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo pasar, Ascot! ¡Tira para atrás, que por aquí no se puede! ¡Tira para atrás, que no se puede! ¡Uh! ¡No se puede pasar por aquí! ¡Puta, no veo nada! ¡Que yo no lo he tirao! ¡Huye! No me ha salvado, porque lo tengo aquí delante. Coño, ¿qué es esto, Rebo? ¡No lo veo! ¡Tira para atrás! ¡Tira para allá! ¡No puedo tirar para aquí! ¡Hostia! ¡Otra vez con el humo, tío! ¡Qué pesaos! Ahora, tira tú para allí. ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! ¡Veeeeee! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira, tira, Tira! ¡Tira, Tira, Tira! ¡Ascot! ¡Te vendo a alguien! ¡Eres tú de nuevo! ¡Sí, tío! ¡Que no me dejan esconder! ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Y me vas a vender a mí! ¡Me vas a vender a mí, tío! No sé, no veo a nadie. Hola, Ascot! ¿Pío? 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 ¿Pío mío? Pío. ¿Cómo suceden allá arriba? ¿Pío? Pío mío. Pío. ¡Pío mío. Pío mío. Pío. Todo el hombre como perro. Esto tiene sentido. Tiene que subir por un teleport, ¿eh, Ascot? Sí, sí, claro. Mira mi teleport. Pol. 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 Mira mi teleport. No se ha pillado, Pol. No. Sí. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha trabao, se ha trabao, se ha trabao! ¡Eh! ¡No se han requeado! ¡Espérate! ¡Se cierran las puertas! Estoy entre los dos perfectos. Atscott, el baño está limpio. A ver, Ascot no seas camionero, vale. Ascot el camionero, ¿eh? Ascot la caja, no te subas a esa caja que vas a caerte. Y luego te retoleces el tobillo. A ver, a ver. a ver adiós Jashkod no, no ha cerrado adiós Jashkod que adiós ven aquí ven aquí adiós Jashkod hola Jashkod vale adiós Jashkod adiós Jashkod adiós Jashkod nooo hostia no me lo sabías tío, lo ha buscado en el youtube, está en el otro lado no, no, en la primera partida lo ha buscado en el youtube , y no, no, en la segunda partida